La población del piñal en Sucre, el piñal, son pocas casas pero se llama el piñal. El piñal en Sucre, debe ser que hay buena piña, la conocida como anana, piña, anana, o falsa piña del pino, aquí está el piñal, bueno ahí se ven unas piñitas ahí, también hay buena manzana, batata, miel de abeja, ají picante, ají picante, miel de abeja, este es el fuerte de acá, el picante, el ají picante, para tener buena energía, aquí tenemos entonces el piñal, buenas casas aquí en el piñal, en el departamento de Sucre, en Colombia, el piñal, hay buenas casas de lado y lado, va a ser una iglesia, la cruz, pues la tienen demasiado pequeña, la tiene pequeña, y está el piñal, la plaza central aquí del santo cristo, Jesús, aquí hay instituciones educativas, hay muchas cosas, hay buenas casas, el piñal, el piñal, el piñal lo vemos aquí, buenas casas, también buena gente, muy amable, muy apreciada, muy servicial la gente, trabajadora, y el piñal en Sucre, nuestro país Colombia, en Colombia, en Colombia, desde Colombia para el mundo, el piñal, muy reconocido también por Ugrimatos, por ser una población próspera, aquí en la sabana, Sucre, Sucre, Sucre tiene también partes de mucha agua, muchos pantanos, sienes, lagos, ríos, y estos están en alto relieve, están gozando de altitud, pues en el invierno, viven sabrosos, en el verano, pues los atropella también el calor, la alta temperatura, y los animalitos pues sufren, algunos son trasladados a otras partes, donde haya tierra baja, buena agua, aquí están un parque de diversión para los niños y los adultos que acompañan, polideportivo, les falta las arquerías, los arcos, para poder hacer gol, y acá están unas casas que están terminando, bueno, vamos saliendo del piñal, recuerden que esto es sentido norte-sur, sentido norte-sur, el piñal, muy bonita población.